Otra vez en la escena de un crimen, otra vez me siento aprendiz de inmediato, todos estos indicios llamándome. Todo cadáver inaugura un relato, todo cadáver atesora las pistas que relatan su muerte, el muerto nos deja las pistas para encontrar a su asesino, toda escena de un crimen es una puesta en escena.